Este vídeo lo voy a empezar al revés. Primero te voy a decir que vas a pagar por día, acá en Curazao, una casa muy linda. 120 dólares. Me vas a decir, uy, pero eso es muy caro. Ojo. Vas a ver todos los detalles que te doy y después vemos a ver si los números te dan. Y te va a salir más barato que ir al rodadero en Colombia o que ir a Pinamar en Buenos Aires. Seguro, ¿eh? ¿Ves lo que está allá en el fondo? Es el mar. Sí, o sea, estamos a seis cuadras del mar. Tenemos un portón divino y ¿sabes por qué un portón? Porque tenemos un auto alquilado que está dentro de los 120 dólares diarios. ¿Me explico? Este autito chiquitito, este Toyota, está incluido en esos 120, sí. Y después de estas papayas lindas, mirá lo que tenemos acá. Una piscina, sí, de noche es divina. No te das una idea. Para pasarlo, si no tenés ganas de irte hasta el martes, quedás en la piscina. Con reposeras, todo listo, como para que puedas pasar un día o refrescarte cuando volvés. Aparte la podés usar hasta las 12 de la noche, horario normal. Tienes dos mesitas afuera. Si querés fumar, podés fumar en este lugarcito. Y vamos directamente al living. Un sofá que se puede hacer sofá cama. Alguien más puede dormir. También tenemos una linda mesita de apoyo. Una linda mesa. Cuatro sillas que están espectaculares. Un televisor formidable. Un mueble con copas, vasos, freezer, heladera. O sea, sí. Y mirá qué vajilla, ¿eh? Ya estuvimos cocinando, te habrás dado cuenta. Tenés vajilla de cocina, tenés microondas, tenés tostadora, tenés jarra eléctrica, tenés cafetera eléctrica, tenés hornos y cuatro hornallas. Todo lo necesario con cubertería e imprimientos de cocina. Un montón, ¿eh? Obviamente que el departamento es para cuatro personas. O sea, tenés que sacar la cuenta en base a cuatro personas. Si saco esa cuenta, vendrían a ser 30 dólares por cada uno. Ojo, tenés piscina, tenés el auto. No te joden con los papeles del auto. Mientras tengas solamente tu permiso de conducir, te lo dan. No tenés que firmar nada, ni poner 10 millones de garantías, ni nada de eso. Confían mucho. Y uno se tiene que portar bien, por supuesto. La piscinita que tenés ahí atrás, 24 horas para vos. Y la compartís con tres apartamentos más que están en el mismo complejo. 30 dólares en Argentina, hoy por hoy, vendrían a ser como 35.000, 36.000 pesos. 30 dólares en Colombia, vendrían a ser como 120.000 pesos colombianos. Yo te digo que, por persona, en Colombia, esa plata estás pagando en el rodadero simplemente por ir a dormir en un lugar bueno, pero sin piscina y sin alquiler de carro. Y por esa plata que yo te dije, en Argentina, por 35.000 pesos argentinos, yo no sé si conseguís alojamiento para una persona, ¿no? En Pinamar o Cariló. Yo creo que no. O sea, si sacás bien las cuentas, te va a ir muy bien. Bueno, aparte, viste, tenés para cocinarte de todo. Pero no terminó acá el tema, ¿eh? Ahora te muestro más, que también están incluidos dentro de esta tarifa. Vamos a ir directamente hasta el fondo y te voy a sorprender. Tenés un patio con dos reposeritas, un tender, o sea que podés colgar la ropa, porque te dan el lavadero, que acá te lo voy a mostrar, con jabón y en polvo y todo. Mirá, te lavas la ropa ahí, la colgás allá y también tenés para tomarte unos mates, si sos argentino, tomarte una cervecita, si sos colombiano. Mientras te haces un asadito en este asadorcito clásico americano, hagas, no a carbón, mejor, así no hacemos mugre en vacaciones con todos los implementos. Yo ya lo he utilizado. Te podés cocinar sí o sí y vas a gastar muchísima menos plata. Vas a ver videos míos, los anteriores, que acá he encurazado el tema de la comida. Es caro, pero si te cocinas vos es mucho más barato. Te muestro las habitaciones, que es lo único que me queda. Acá tenés una habitación con aire acondicionado, una linda cama, un pequeño placar para poner las cosas y también con luz. Y acá está la otra habitación, grande, la cama enormemente divina, también con un placarcito y con la salida directa al baño. Tenés luz con sensor y, obvio, también luz natural. Lo bueno es que tenés agua caliente, sí, agua caliente, que está bueno. Después te ponen como seis toallas, no escatiman en nada, tenés secador de pelo, la verdad que es un golazo venir acá, papá, un golazo. Y otro de los detallitos que te dejan condimentos, aceite de oliva, sal, edulcorante, condimento para pizza, ojo, altos detalles. Si te pones a sacar la cuenta bien finita, cálculale, que acá tenés incluido el alquiler del auto, tenés incluido el seguro del auto, tenés incluido un montón de condimentos, o sea, no tenés que comprar para cocinar, nada que sea para condimentar. Tenés incluido todo lo que es shampoo, jabón, te ponen un montón de toallas que te pueden llevar al mar tranquilamente. Tenés incluido agua caliente. Tenés, ojo, hay un detalle que no es menor, que tenés incluido el aire acondicionado. En algunos alojamientos, si usás el aire acondicionado, lo tenés que pagar por aparte y no te avisan. Ojo con esa, ¿eh? Esa es fundamental. Acá está todo incluido. Lo podés usar las veces que vos quieras, cuando vos quieras. Tenés la piscina que es espectacular, te podés hacer un asadito, tenés para lavar la ropa, te ponen el jabón en polvo, papel higiénico, obvio, los rollos que vos necesites. Y te podés cocinar y no ir a restaurantes. Y ahí, gastás menos plata y comes bien sanito. Y comes lo que te gusta. Eso sí, necesitas el auto que ellos te dan. Espero que este video te haya servido y que sea una buena línea para que vengas a Curacao. Si no, me escribís ahí por privado y yo te digo dónde queda este lugar y cómo podés llegar a él. ¡Chau! Hasta el próximo video.